Patricio Parodi, que ya está con Nuevo Amor, se luce también a través de sus redes sociales, con la guapísima Luciana Fuster. Parece que cada vez está más cerca de oficializar su relación. Patricio Parodi y Luciana Fuster ya no temen aparecer juntos en sus redes sociales desde que Luciana celebró sus 23 años en Disney. Como ya hemos visto, lo recibieron en una discoteca y luego se fueron de paseo a los parques temáticos de Disney. Uno de los saludos más especiales fue cuando el pato le dedicó unas frases en redes sociales. Ella respondió a la historia con un emoticón de corazón flechado. En otras imágenes de este fin de semana, se puede ver a Luciana posando en Universal Studios, cogiendo de la mano al pato enamorado. Los seguidores de Parodi le recordaron que él se tomó una foto parecida con Flavio Alaos cuando eran pareja, causando polémica en redes sociales. Luciana ha compartido una serie de fotos de su viaje. Ellos continúan escribiendo su historia. Pato y Luciana se han divertido como niños en los parques temáticos que visitaron. En una de las historias se ve cómo terminan empapados. En otra de las fotografías reveladoras se ve al pato durmiendo, cogiendo de la cintura, mientras Luciana posa para la cámara de Ale Fuller con una gran sonrisa. Luciana ya se siente en confianza. Ella se dejó ver cargando al pato en dirección a un mall alentado por Ale Fuller. Además de toda la fantasía de los parques, Luciana ha grabado momentos de su convivencia. Y es que, como se sabe, está compartiendo el departamento con pato y tres amigos más. Como parte de esta convivencia, Pato ha tenido que cocinar el desayuno que Luciana admiró. Tras este fin de semana, es probable que los guerreros se animen a oficializar su relación para aliviar las dudas de sus fieles seguidores, quienes están al pendiente de cada paso que dan. Ya pasaron, ya pagaron impuestos, todo, ¿verdad? Claro, claro, ya están, ya están. ¿Y en Estados Unidos te paga impuestos? No. Así que cuidado, no pongas en mi boca información falsa. Pero lo que sí debo felicitar es que esos viajes con amigos son lo máximo. Así que disfruten, ustedes son chivolos, disfruten la vida. Cuando tengan 40 años, hablamos. Igual que un bebé. ¡Aguaracho! ¡De defensor! ¿Qué? ¿Estás ajustando el diafragma? Sí. Como Denise, como la gran Denise Dibos me ha enseñado. La voz sale de acá, de acá. Si quieres más abajo, pero de acá, el diafragma. Hay que ajustar, ajustar.